El presidente del Congreso Nacional, don Mauricio Oliva, ha tomado la voz de mando para presidir el diálogo atendiendo las peticiones de los diferentes partidos para las posibles reformas electorales, entre las cuales hay posiciones contrapuestas cuando se habla de reelección presidencial, segunda vuelta electoral y otras que según los interesados son de carácter fundamental según su punto de vista. Entre todas las reformas, la más importante, además de la reelección y la segunda vuelta, a nuestra forma de ver es el escenario político, es la aprobación de la ley que debe regular las contribuciones y aportaciones en campaña política. Esta ley es prioritaria porque, siendo que la Maxi tiene un mandato de la OEA para ponerla en vigencia en Honduras, los políticos de nuestro país deberían actuar de iniciativa propia para la aprobación del mencionado estamento por tratarse de una medida que busca un efecto trascendental en la lucha contra la corrupción y la impunidad. El poco interés o el escaso entusiasmo de los partidos y los políticos en la aprobación de la mencionada ley constituye un mensaje negativo tanto dentro como fuera del país. Especialmente por las últimas revelaciones sobre alcaldes y diputados que están siendo escrutados en sus bienes y propiedades, así como aspirantes a cargos de primer nivel, que si bien no resultaron electos, al cotejar el último evento electoral podemos ver que todos estos personajes hicieron fuertes gastos publicitarios en medios locales, departamentales, regionales y de alcance nacional. Regular las aportaciones y contribuciones a las campañas electorales es de imperiosa necesidad si se quiere evitar que aspirantes financiados por dinero de procedencia ilícita asciendan al poder público, lo cual significaría que los grupos del crimen organizado tengan representatividad en los más altos niveles del país. Entre las reformas propuestas están la regulación de la reelección presidencial y la segunda vuelta electoral. En el caso de la reelección hemos expresado que la misma será legitimada en el momento que sea regulada para determinar si es un acto jurídico definido o indefinido. La reelección es un tema tabú para muchos hondureños. Incluso a algunos políticos de la oposición les cuesta aceptarlo, aunque en el plano de la realidad es algo que no inmuta ni provoca inquietud en los representantes de los distintos países acreditados en Honduras, porque la reelección presidencial es algo normal en Estados Unidos, en varios países sudamericanos y en casi todos los países europeos. A los norteamericanos la reelección no les produce extrañeza, siendo que es algo institucional en su democracia, de su país, que desde un principio la fijó solo para un periodo. Caso distinto es la reelección en forma indefinida, que se da en países donde no hay democracia y donde los gobernantes se convierten en dictadores mediante la reelección indefinida. Algo paradójico es que los países que practican la reelección definida han crecido hasta convertirse en potencias económicas. Hay excepciones como Taiwán y Singapur, que dejaron de ser países pobres y se convirtieron en potencias económicas gracias a dictaduras democráticas. Llevar la regulación de la reelección al Congreso Nacional es el paso conducente conforme a la ley, porque es al Parlamento Hondureño el que compete regularla. La reelección es buscada por el Partido Nacional, pero también por libre, porque por más engañifas y trucos que haga Mel Zelaya, todos sabemos que se muere por volver a la presidencia. El debate sobre la regulación de la reelección se ha llevado entonces al escenario correcto, que es el Congreso Nacional. La segunda vuelta electoral es inconveniente, por lo que hemos dicho varias veces, porque es tan improcedente como inconveniente conforme a los ejemplos que estamos viendo, en que la segunda vuelta genera más problemas que soluciones. Para poner de muestra un botón está latente el caso de España. El voto electrónico por el que se muestra muy convencido Salvador Narrala, está casi descartado en todo el mundo debido a la fragilidad que ha exhibido donde se ha usado. Y el voto electrónico es el más susceptible para el fraude. Por eso, es el favorito del régimen chavista desde que Hugo Chávez lo escogió, como una forma de blindar sus chanchullos para mantenerse en el poder, indefinidamente por medio de la truculencia electoral. Nos parece muy bien que sean los ciudadanos quienes custodian las mesas electorales, y no los activistas de un partido. Eso garantizará la pureza del ejercicio electoral, igual que la elección de los diputados sea por distrito, porque permitirá que los ciudadanos podamos sentir que elegimos a personas que en verdad nos representarán como nuestros diputados del distrito en que vivimos. Así son las cosas. Y así se las hemos contado hoy miércoles 21 de septiembre del 2016. Buenas noches.